Ojalá nunca apague la luz, tú te has de bobo Y con un calobo falta nada, eso es bobo, te mereces tu rojo Acabas de culpa, vuelvo a un mitad y existir en el mundo loco Hay unico mujer del mundo aquí, con un calobra que me hizo Con mi taza y pagamos, no es lo que en Cuba así Ni a mi me 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 lo gusta, que en Cuba rica Con mi taza y pagamos, no es lo que en Cuba así Ni a mi me 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 lo gusta, que en Cuba rica Con mi taza y pagamos, no es lo que en Cuba rica Ni a mi me me lo gusta, que en Cuba rica Con mi taza y pagamos, no es lo que en Cuba así Ni a mi me me lo gusta, que en Cuba rica Tengo de una mamá, tengo una tienda Tengo de una mamá, tengo una tienda pero no lo quieres Ay, me te estima mi mamá, con amor profundo Paso mi saco amor de humada, la más grande de mi mundo Toco casi pa' acabo, ay, pa' acabo Pa' lo que tú bajas, ni a ti me reveló Ah, qué maldita Toco casi pa' acabo, pa' lo que tú bajas Ni arriba de la luz, ya, tiempo va a ir Si va a caer Mamá, mamá, no estás temado Mamá, mamá no estás temado ¡Suscríbete al canal!